¡Póngan atención, señores! Desde el cierre del Ingenio Montellano en el año 2003, cientos de hombres y mujeres quedaron sin el medio de ganarse el sustento para ellos y sus familias. Organizados ahora en la cooperativa agrícola, los ex trabajadores reclaman al gobierno la entrega de las 6.000 tareas de tierra prometidas para que 512 familias puedan trabajar y ponerlas a producir. Señor Presidente, reclamamos las 6.000 tareas de tierra que usted nos asignó en la Paisera 263 para 512 familias de esta cooperativa agropecuaria Villamoncó. Señor Presidente, usted ha dado el país entero, provincia por provincia, municipio por municipio, y no ha venido a Montellano. Esperamos que su primera visita a este municipio de Montellano, que lo estamos esperando, sea para que usted le entregue la tierra a esta gente que la están esperando para poder sembrar el mantenimiento de sus hijos. Señor Presidente, usted autorizó que nos constituyéramos en cooperativa. Ya somos cooperativa. Solamente falta para nosotros trabajar la preparación de la tierra y las titulaciones. Confiamos en usted. Que ya el ingenio desapareció y usted lo sabe, Presidente. Los socios de la Cooperativa Agrícola de Montellano, ex trabajadores del ingenio, solo quieren hacer lo que siempre han hecho, trabajar. Y por eso reclaman las tiernas de Montellano para los montellaneros. Queremos la tierra, queremos la tierra, queremos la tierra, queremos la tierra.